¡Ah! Ella no es como otras otras que me ha dejado Si me ha triste que amara un braileo Y no me iría Y con ternura Mi corazón es tuyo Si me ha triste que amara un braileo La vida no es como otra vez Si me ha triste que amara un braileo Y con ternura Y con ternura Y con caprichos No hay nadie Tan dulce Me vuelvo a olvidar Por ella No hay nadie Como ella Es fuego Que te amas Estoy que me vuelvo Por ella A bailar mi gente No hay nadie Como ella Tan dulce Tan dulce Tan dulce El fuego que quema y se mete en mis penas Y me vuelvo hasta la vida No hay nadie No hay nadie Como ella Tan dulce Tan dulce Me vuelvo a olvidar No hay nadie Me voy a olvidar Para sentir que amara un reggaeo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Me vuelvo al cabello